Se viene el Día del Niño, tal vez algo de lluvia, pero no tanta como se había pronosticado en un primer momento y vamos a hablar acerca de, bueno, los juguetes, no de los que están de moda, sino que algunos juguetes que pueden no ser muy recomendables por los distintos riesgos que acarrea su utilización. Andrea Pino nos va a contar más. ¿Cómo está Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos junto al Ceremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, para que nos muestre, nos cuente también qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar juguetes, dónde hacerlo y cuáles podrían representar un riesgo para la salud de los niños y niñas. Ceremi, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días, Polo, y a todos los televidentes que están conectados hoy hasta mañana. Ceremi, tenemos acá algunos ejemplos, a ver si los podemos mostrar. Quizás usted me ayuda. Por ejemplo, esto que es una sustancia que se conoce como slime y que es bien popular, pero hay que tener también precauciones a la hora de comprarlo. ¿Dónde hacerlo? ¿Cuáles son recomendables? ¿Cuáles son los riesgos de comprar una alternativa? Sí, bueno, efectivamente el slime es un producto que está de moda entre los niños, también adolescentes y niñas. Y efectivamente hay muchos de estos productos que lamentablemente internan al país sin tener la debida certificación. Entonces hay algunos de ellos que es la manipulación de los, cuando hacen los niños la manipulación de este, en el fondo es el slime, se le irrita la piel y puede causar un problema en el fondo de alergia y que efectivamente se han levantado más de 12 casos efectivamente que han habido algunos niños con problemas y que han sido notificados del CITUC. Entonces la recomendación es que los padres tengan cuidado justamente donde lo compran, que sea un establecimiento certificado y donde también la etiqueta del producto, en este caso el slime, estén debidamente sanitizadas en español, la edad en la cual se puede utilizar y que también al tener esas certificaciones, uno ya podría estar tranquilo porque están de alguna manera certificados por, en el fondo, por los requerimientos que se tienen normativamente en Chile respecto a la venta y uso de juguete. ¿Qué tiene que ver este polvo con el slime? Aquí dice borax polvo y entiendo que también es una sustancia que se utiliza para hacer esta masa, esta sustancia. Sí, hay dos cosas. Primero que mucho de estos slime que no son, en el fondo es slime ilegal en el fondo, que entran de forma ilegal, que se venden en el comercio ilegal, tienen sustancias que son nocidas para la salud como el borax, y esta sustancia es la que genera problemas justamente en la piel a niño y niña, y por eso el llamado a no comprar estos slime, por ejemplo, en lugares donde no esté el etiquetado debidamente señalizado, además en español, y por otro lado también hay que tener mucho cuidado porque hay mucho video en las redes sociales también para hacer slime de forma artesanal, donde se ocupan detergentes, otras sustancias químicas que efectivamente le pueden provocar problemas en el fondo a muchos niños y niñas que lo estén manipulando. Hay muchos de estos productos slime que sí tienen la certificación de vida, están en español y efectivamente las sustancias con las que contienen no le provocan daño a la salud de los niños y niñas y adolescentes, entonces es importante que podamos estar muy atentos a los padres y madres y cuidadores a la hora de comprar estos productos. Por ejemplo, un slime que deja la piel de color, por ejemplo, si este es de color verde y me deja la piel de color verde, claramente es un slime que no cumple, que no debería estar siendo vendido. Podría ser tóxico. Exactamente. Nosotros en todo caso desde la Seremia de Salud estamos supervisando la importadora, cursamos sumarios cuando efectivamente no se cumple la normativa, estamos en la vigilancia y la fiscalización, pero es muy importante que los padres y madres y cuidadores puedan estar atentos a estas recomendaciones. ¿Han encontrado, a propósito de los sumarios que han levantado, ¿han encontrado un número importante en importaciones de productos irregulares? Sí, efectivamente, por ejemplo, más de 10.000 artículos se han estado supervisando y fiscalizando en distintas importadoras y jugueterías. De ellos, en el fondo, más de 400 están retenidos, porque si no se garantiza en el fondo con la certificación las pruebas de calidad, las pruebas también de tolueno o las pruebas físicas de partes pequeñas y también las pruebas de alguna manera de certificación de aduana, se retienen esos productos y no se pueden destruir. Efectivamente, hay productos como esos que desde la Ceremi y en base a la fiscalización se han podido detectar, pero es muy importante que los padres y madres y cuidadores estén muy atentos a estas recomendaciones. Ceremi, tenemos otro ejemplo de, entre comillas, juguetes que podrían ser potencialmente riesgosos. Estos son los llamados crecencios, que entiendo se ponen en agua y crecen. ¿Qué riesgos representan? No sé si existe una alternativa segura, confiable, para que los padres también puedan saber. Esto es muy importante porque son partes pequeñas. Las partes pequeñas de cualquier tipo de juguete o elemento con lo que puedan jugar los niños y niñas, están prohibidas para los mero de 3 años, porque la pueden ingerir y se pueden intoxicar, o se puede obstruir la vida respiratoria. Y desde el 2017 la Ceremi generó una alerta de su prohibición de su venta en la región metropolitana. Los crecencios son este tipo de artefactos, en el fondo, que se ponen en el agua y empiezan a crecer. Entonces, si uno se los traga, en el fondo, un niño y niña, esto puede causar muchas complicaciones. Por eso, en realidad, hoy día están prohibidos. Desde el 2017 hay una alerta, justamente. Y, bueno, la Ceremi, evidentemente, está detectando cuando se importan de manera irregular esto y se retienen. Pero, efectivamente, el llamado a los padres y madres que, por favor, no compren los crecencios, que, efectivamente, son un riesgo para la salud de los niños y niñas. Bueno, Ceremi, lo quiero llevar a otro tema porque se ha anunciado ya esta semana que vuelven tradicionales fondas en la región metropolitana. Por ejemplo, las fondas del Parque O'Hins. Lo ha anunciado la alcaldesa. Me imagino que tienen otros requerimientos también. ¿Cómo nos estamos preparando para el retorno ya, podríamos decir, masivo, pero en pandemia todavía, de estos eventos? Bueno, en efecto, los eventos masivos son un aspecto muy importante para la Ceremi y también para el nivel central, para el Ministerio de Salud de la Autoridad Sanitaria, porque son un espacio que, si no se cuidan las medidas mínimas de protección contra el COVID, la distancia física, el uso de mascarilla, el lavado de manos, efectivamente, puede ser un problema y un brote que se puede generar en esos espacios. Durante el invierno había una aclinación de eventos masivos, pero este, efectivamente, de septiembre es algo que se puede incrementar y, efectivamente, de la Ceremi y la región metropolitana ya estamos recibiendo los requerimientos para dar las autorizaciones de esos eventos que, finalmente, la delegación presidencial es la que, finalmente, lo autoriza. Una vez que la Ceremi le da el visto bueno. Y estamos en ese trabajo. Estamos recibiendo los requerimientos de algunas comunas y algunas productoras que necesitan justamente poder revisar todos sus requisitos para poder autorizar esos eventos. Donde, hoy día, según el plan Paso a Paso, seguimos cuidándonos. El máximo son 10.000 personas, pero en condiciones que están muy claras establecidas en la normativa. El distanciamiento físico, el uso de mascarillas siempre, también la exigencia del paseo de movilidad en la entrada de su establecimiento. Y también, para nosotros, es muy importante identificar y hacer la trazabilidad de las personas para, efectivamente, detectar si hay algún brote que se genere después de algún evento y poder identificar a las personas que, eventualmente, no hayan asistido, asistido, por ejemplo, al evento, teniendo un examen PCR positivo, por ejemplo. Es lo que nos pasó en Metallica, Lollapalooza, hay muchos eventos que hay gente que ha asistido teniendo síntomas positivos y esperando la confirmación de la exigencia PCR. Y a todas esas personas, aparte de multar consumarios sanitarios a los productoras, también se multa a las personas. Bien, Seremi, le agradecemos el tiempo para abordar estos dos temas que se acercan el Día del Niño Primero y luego el retorno de las fondas en septiembre. Lo han anunciado ya, lo ha anunciado al menos la alcaldesa de Santiago, pero sabemos que hay productoras, también otros municipios que están enviando sus solicitudes. Así que nos despedimos con esta imagen. No sé si podemos mostrar, Patricio, los juguetes que no se recomiendan, que están prohibidos para que los papás lo tengan en cuenta este Día del Niño, evitar cualquier complicación o riesgo de estos elementos que pueden llegar incluso a ser tóxicos. Así que, atención, nos despedimos con esta imagen para que eviten precisamente la compra de estos productos, sobre todo cuando están prohibidos en el caso de los crecencios, o no preferir alternativas que se vendan en comercio irregular. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias también al Ceremi por todos los antecedentes.